Momento del análisis de esta semana, nuestra sección Docierta Ayer. En esta oportunidad vamos a presentarte la primera parte de un informe acerca de los filtros de aire. Los expertos de la industria y el mantenimiento están de acuerdo en que la causa principal de desgaste de los motores son las partículas contaminantes que ingresan por la admisión. Esto no parece posible a simple vista, pero con los resultados de ensayos serios llevados a cabo por los principales proveedores mundiales y los fabricantes de motores, se verificó, por ejemplo, que un 45% de las fallas de los cojinetes principales de los motores en estudio se debió a las partículas que llegaron al interior de la máquina a través de la admisión. Los motores actuales son el resultado de la más sofisticada tecnología y están construidos con aleaciones de altísima calidad que garantizan la mayor duración. Entonces, ¿cómo es posible que el mero polvo del camino pueda afectar a esta máquina? La respuesta a estas preguntas nos debe parecer conocida. El polvo que transporta el aire contiene micropartículas duras en suspensión, arena, carbón y muchos otros elementos. Cuando el aire que ingresa en el motor a través de su sistema de admisión no es convenientemente filtrado, las partículas que contiene son arrastradas por los aros del pistón y el aceite hasta los espacios o tolerancias de las piezas en movimiento. Una vez allí, estas partículas trabajan conjuntamente con las superficies en movimiento, modificando las tolerancias y generando más partículas, esta vez de desgaste, es decir, provenientes de las piezas de la máquina. El polvo del aire contiene cuarzo, un mineral muy duro proveniente de la arena, en partículas pequeñísimas, 0,005 a 0,05 milímetros de diámetro. Según la región, la naturaleza del terreno y de la carretera, así como el empleo del vehículo, en ciudad, en caminos de tierra, etc., oscila la cantidad de polvo por metro cúbico de aire entre 0,001 gramo y un gramo. Hay en venta filtros especiales con elementos filtrantes de algodón, que pueden reemplazar a los filtros con cartucho de papel, en aquellos casos que el automovilista desea obtener un poder filtrante todavía superior y tal vez algunos caballos extra. Por esto último, dichos filtros se usan masivamente en los motores sometidos al tuning. Pero debemos hacer notar que su utilización requiere desechar el original y reformular el sistema de admisión del motor, lo que puede llegar a ser realmente costoso y no es para nada aconsejable. Algunos motores no toleran filtros de estas características porque no dejan actuar a los muy complejos sistemas de control de las emisiones que a veces se incorporan al conjunto del filtro de aire. Los filtros especiales tienen capas múltiples de fibras de algodón que proveen varios niveles de retención del polvo, por lo que se logra una retención profunda. Las capas de algodón están bañadas en aceite y se logra un filtrado de aire muy efectivo, cercano al 98%. Estos filtros son lavables y reusables, son fáciles de cuidar y el procedimiento puede ser realizado hasta 25 veces. Hay un famoso fabricante de filtros norteamericano que garantiza el reemplazo de su filtro de algodón hasta los 1.600.000 kilómetros de trabajo, mientras que recomienda limpiarlo y lubricarlo cada 80.000 kilómetros. Esto significa que podemos tener el mismo filtro de aire en nuestro auto a lo largo de toda su vida útil. No hay que confundir estos filtros aceitados con los de baño en aceite, usados antaño, antes que aparecieran los filtros con cartucho de papel reemplazable. Y como sabemos que todavía quedan circulando algunas estancieras y vehículos de las décadas de 1960 y 1970 con filtros en baño de aceite, tal vez sería necesario recordar a sus felices propietarios que hay que cambiar el aceite del depósito cada 10.000 kilómetros utilizando aceite del motor y limpiar la malla de alambre con nafta y luego sopletearla, o en su defecto dejarla secar en el piso durante algunas horas antes de proceder al rearmado del filtro. Dentro de los filtros de aire especiales, también podríamos citar las unidades ciclónicas que se instalan en el exterior del vehículo, por ejemplo en algunas 4x4 y en los anfibios. Estos filtros someten al aire por efecto de la fuerza centrífuga a un veloz remolino que hace separar las partículas de su seno y la deposita en un recipiente especial. De esta manera, concluimos la primera parte del informe sobre filtros de aire. Esto fue Dosier Taller en Dosier Soluciones en posventa. En el bloque anterior te presentamos la primera parte de un informe acerca de los filtros de aire. En este nuevo bloque vamos a completar el informe con nuestra segunda parte. No te lo pierdas. Dosier Taller En el bloque anterior te presentamos la segunda parte del informe sobre filtros de aire, citando un ejemplo para graficar la importante función que cumplen. Si nuestro vehículo tuviera un motor grande que consume 10 litros de combustible cada 100 kilómetros de recorrido y con ello aproximadamente 100 metros cúbicos de aire para la combustión, la cantidad de polvo aspirada, suponiendo un contenido de polvo en el aire de 0,05 gramos por metro cúbico, será de 5 gramos. Esta cantidad de polvo formaría con el aceite de lubricación una masa abrasiva y produciría un fuerte desgaste en los componentes internos del motor. El filtro de aire, entonces, tiene la misión de limpiar de modo eficaz el aire de combustión aspirado sin que su paso sea restringido con ello de modo importante. Cumple, además, la función de amortiguar los fuertes ruidos de la aspiración. También, se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que la vida de un motor depende en gran parte de la limpieza del aire de admisión. En la gran mayoría de los autos actuales de gran serie, se utilizan filtros de aire denominados secos, porque los de anteriores generaciones eran húmedos, en baño de aceite. En los filtros secos, el elemento de depuración consiste en un cartucho de papel microporoso especial, plegado en zigzag, para ofrecer una gran superficie de filtración. Estos filtros, muy eficaces, retienen en sus poros más del 90% de las partículas duras y abrasivas que pretenden ingresar en el motor. Los motores modernos incorporan filtros de aire de grandes dimensiones para ofrecer una amplia superficie de filtración, construidos en papel microporoso corrugado, que, aunque a más de uno le llame la atención, en las unidades más grandes, como camiones por ejemplo, equivale a la superficie de una cancha de fútbol. Los cartuchos se alojan dentro de la carcasa del filtro, hecha de plástico, hasta hace unos años eran de metal, y tienen moldura de sellos de poliuretano, que proporcionan flexibilidad, ajuste exacto y durabilidad. Los cartuchos deben ser reemplazados por otros originales, de acuerdo a lo que recomienda el fabricante, por lo general, entre los 10.000 y los 20.000 kilómetros. Aunque lo recomendado es realizar los servicios de mantenimiento en talleres oficiales de la marca a la que pertenece el vehículo, no es estrictamente necesario que el filtro de reposición sea de la misma marca que trae el vehículo de fábrica, pero sí producidos por una empresa reconocida, de las que hay, y muchas. El reemplazo de los elementos filtrantes secos en las unidades de filtro de aire convencionales no representa ningún problema para el automovilista. En la mayoría de los casos, solo se requiere quitar la tapa superior desprendiendo una tuerca de tipo mariposa y colocar en reemplazo del filtro sucio otro nuevo, previa limpieza del interior de la tapa y de la base con un trapo humedecido en nafta o querosene. Luego, invertir la operación para el armado de la unidad. En otros casos, también habrá que retirar conductos de aire de la tapa aflojando abrazaderas, pero aquí tampoco nos deberíamos encontrar con demasiados problemas. Habrá que comprobar el buen asiento de la tapa y su correcto ajuste, y también el buen apriete de las abrazaderas, si las hay. Claro que en los autos modernos, sin llegar a ser integrales, hay filtros de aire más complejos y habrá que quitar más conductos y sujetadores de la tapa del tipo clip y en algunos casos, separar cajas resonadoras. Pero insistimos, nada de esto es muy complejo y tomando las cosas con calma, los resultados serán óptimos y el único gasto que haremos es el de comprar el elemento o cartucho filtrante. De esta manera, concluimos el análisis sobre los filtros de aire de tu vehículo. Esto fue Dosier Taller en Dosier Soluciones en posventa. Y esto, amigos, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. También queremos darle las gracias a la gente de Kansai, concesionario oficial Toyota, por recibirnos tan amablemente. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!